Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Pedimos que nos hagas santos. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer. Y junto a ella poderte cantar. ¿Cómo dice? Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Y quiero aprovechar el mensaje que Dios nos acaba de dar para contarles de la vida de quien hoy me acompaña en el acordeón. Tal vez usted lo vio en la televisión muchas veces con Jorge Celedón o con Peter Manjarrés. Mi hermano Sergio Luis Rodríguez, que antes era el cachudo, pero le entregó su vida a Jesucristo. Y mi hermano Checho yo quiero decirte bienvenido a la fiesta de la gracia del Señor. Como decía ahorita el Pastor David, no se trata de dejar de hacer música. Hagamos más música para el Señor, ¿verdad? Tú no tienes por qué dejar de hacer música. No, hay que dejar de hacer la otra para hacer esta. Y llenar la tierra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está aquí y yo quiero que rápidamente Él les cuente su testimonio de vida. Buenos días familia, muy feliz, muy pero muy feliz de estar esta mañana acá con ustedes. Bueno, yo desde muy niño aprendí a tocar el acordeón. A los cinco años el instrumento llegó a mi casa. A la edad de 13 años ya estaba participando en festivales vallenatos. Ya había sido re infantil. Había estado en la Casa Blanca tocando por el presidente Bill Clinton con los niños del vallenato. Paseándome por el mundo desde muy niño. Luego, todo esto que hice en la niñez hizo que los artistas vallenatos pusieran sus ojos en mí. Y ahí Peter Manjarrés me llamó a hacer unión vallenata con él. Empecé a ganar dinero, a ganar fama, mucho reconocimiento. Todo lo que el mundo ofrece. Y así, al igual que empecé a ganar mucho dinero, mucha fama y muchas cosas que en el mundo pude lograr. Muchos premios. Grammy Latino, gané cuatro Grammy Latinos. Y así muchas cosas. Pero desafortunadamente, así como estaba ganando todo en la tierra, estaba perdiendo el cielo. Estaba perdiendo lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra salvación. La ausencia del Espíritu Santo en mi vida hizo que yo me sumergiera en una vida de pecado. A tal punto que estaba perdiendo absolutamente todo. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Estoy ganando todo acá, pero estoy perdiendo lo más importante que nosotros tenemos, que es la salvación y nuestra familia. Yo estaba perdiendo mi familia también. Y yo le dije, Señor, no puedo más. No puedo más sin ti. Te necesito. Y ahí caí a los pies del Señor. Él me devolvió la vida. Por eso, por su misericordia estoy hoy acá. Porque yo quiero decirles que no hay como estar con Jesús. No hay como andar con Jesús. Y así como el mensaje del pastor. Sí. Yo antes era del cachudo. Pero ahora pertenezco a Cristo Jesús. Mi vida, mi familia, todo está consagrado para Él. Y no es dejar el acordeón. No es dejar la música. Es hacer más cosas para el bien. Hacer más cosas para Jesús. Para hacer famoso su nombre. Y seguir disfrutando del talento que Él nos ha dado. Por eso puedo decir hoy, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Vamos a cantar eso en el nombre de Jesús. ¡Larga, larga, larga! ¡Alta conmigo! Dios ha sido bueno conmigo. Cristo ha sido bueno conmigo. Cuando yo lo he necesitado. Jesucristo ha estado a mi lado Y en medio del dolor Él está ahí Y en medio de la prueba Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy cantando Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día en que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sostiene y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Vamos, chico Tocamos de alma Vamos, te amo Esas palmas arriba, manantial Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre Me formo en el vientre de mi madre Para que su mujer me adorara Las veces que trato de angustiar Él es refrigerio pa' mi alma Él ha sido bueno conmigo Cristo 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 ha sido bueno conmigo Y con qué limpiará el joven su camino Si no con obedecer tu palabra Amamos tu palabra ¿Cuántos aman su palabra? Cantemos juntos Tu palabra que ahuyenta mis dudas Y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada De doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo puede transformar Por ella existe el universo Tu palabra Que se lleva a la desesperanza Di a Él Tu palabra Que aunque pase en el cielo Y la tierra nunca pasará Tu palabra Que nunca regresará vacía Tu palabra Es mi alimento Mi delicia Cuanto amo yo Tu palabra Tu palabra De miel y de azúcar Con un toque sutil La vida me endulza Tu palabra Tu palabra Es mi garantía Y en tus promesas Reposan mis días En un instante Todo puede transformar ¿Cómo dice? Por ella existe el universo Tu palabra Que se lleva a la desesperanza Sacan de iglesia Tu palabra Tu palabra Que aunque pase en el cielo Y la tierra nunca pasará Tu palabra Que nunca regresará vacía Tu palabra Es mi alimento Mi delicia Cuanto amo yo Tu palabra Y cae como la lluvia Destila como el rocío Desciende como aguacero Sobre mí Dilo conmigo Y cae como la lluvia Destila como el rocío Desciende como aguacero Sobre mí Tu palabra Que se lleva a la desesperanza De esa manantial Que aunque pase en el cielo Y la tierra Nunca pasará Tu palabra Que nunca regresará vacía Tu palabra Es mi alimento Mi delicia Cuanto amo yo Tu palabra Dáselo fuerte A ese que con su palabra Nos transforma Nos da vida A ese que con su palabra Se lleva al miedo Y por eso podemos decir ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Con el Rey Del Universo Yo soy el hijo Del que todo Lo hace nuevo El dueño De esto es mi papá Quien dijo miedo Si para los que creen En Él Todo es posible Y Él me levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas Para más Ahí aparece ¿Quién? Mi papá Mi papá Llegaron a quedarse La alegría Y el dolor Cuando no estabas tú Todo en mi mundo Iba peor Mimbramos la esperanza De que todo irá mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio No hay lugar para el dolor ¿Quién dijo miedo? Dilo Yo soy el hijo Del que todo Lo hace nuevo El dueño De esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen En Él Todo es posible Y Él me levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas Para más Ahí aparece Mi papá Tú eres el motor Que me impulsa A ser feliz La peculiaridad De perdonarme Porque si Creas cada mañana Una nueva oportunidad Contigo no hay batalla Que no quiera pelear Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio Para el dolor ¿Quién dijo miedo? ¡Fuerte! Yo soy el hijo Del que todo Lo hace nuevo El dueño De esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen Todo es posible Y Él te levanta Cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas Para más Ahí aparece Mi papá ¡Yeah! Me susurras al oído Que cuando me siento débil Es ahí donde tu amor Y tu perdón Me hace más fuerte Que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Con el rey Yo soy el hijo Del que todo Lo hace en juego El dueño De esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen En Él Todo es posible ¿Quién me levanta Cuando todo está perdido? Cuando no hay fuerzas Para más Ahí aparece Mi papá ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiro fuerte! ¿Quién dijo miedo? Pastor David Apóstol Eduardo Gracias por el privilegio Que nos brindan De estar hoy aquí Presentando estas nuevas canciones Algunas que ya conocían Para nosotros Su amistad es un tesoro Y un regalo Yo los admiro Mi familia también Mi madre que la mencionó Ahorita que en paz descanse Siempre me ponía a escuchar Eduardo Cañas Eduardo Cañas Y yo creo que De tanto escuchar Eduardo Cañas El Señor fue haciendo la obra Y hoy estoy aquí Gracias a las oraciones De mi madre Pero también a hombres de Dios Que han entregado su vida Por completo Al servicio del Señor Y estoy seguro Que muchos de los que estamos aquí Estamos por el mensaje Que Dios ha puesto En sus labios ¿Por qué no los honramos Con un fuerte aplauso también? Es bien fácil de cantar Es así ¿Cómo podré agradecerte Divino Cristo El sacrificio De dar tu vida por mí Y así pagar Por mis pecados Sé que fue grande el dolor Y el castigo Que recibiste Más no fue en vano Mi Dios Pues hoy tu sangre Me ha restaurado Te entrego toda mi vida Te entrego toda mi vida Te entrego tu corazón Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo Adoración ¿Cómo podré agradecerte Lo que tú has hecho Lo que tú has hecho Señor No tengo como pagarte Divino Cristo El gran favor Díselo No tengo como pagarte Divino Cristo El gran favor No tengo como pagarte No tengo como pagarte No tengo como pagarte El gran favor No tengo como pagarte No tengo como pagarte Lo que tú has hecho Es así Esas paltitas arriba Laenga Te entrego toda mi vida Te entrego mi corazón Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo, adoración ¿Cómo podré agradecerte Lo que tú has hecho, Señor? No tengo cómo pagarte Divino Cristo, el gran favor No tengo cómo pagarte Divino Cristo, el gran favor Te entrego toda mi vida Me enreda, me enreda en mi corazón Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo, adoración Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo, adoración Mira a tu vecino Regale una sonrisa de oreja a oreja y dile Estoy feliz Y ahora pregúntale, ¿sabes por qué? Porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón ¡Vamos, muchachos! ¡Sapagos arriba! 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 Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo Del Espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino Del Espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Y ahí no me lo quita nadie, y ahí no me lo saca nadie Porque yo le pertenezco, me compro a precio de sangre Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo Me siento súper contento cuando adoro al maestro Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento Fuerte Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Toca para el red Y el que tenga a Jesús en el corazón Que dance, que grite de alegría La gente al verme me dice ¿Por qué te veo tan alegre? ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Ay, la gente al verme me dice ¿Por qué te veo tan alegre? ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú quieres ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú quieres Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Gracias, Jesús Porque por ti somos felices Va, Jesucristo en mi vida vivo contento y lleno de amor Para Jesucristo en mi vida瓜 Para Jesucristo en mi vida瓜 ¿Cuántos tienen un gozo pegajoso? Se fue de mi boca el canto triste Rota de mi corazón un canto alegre De alegría eterna te volviste Volví a ser el niño que se divierte En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en baile Y te robaste toda mi atención Los opeajosos ya se me pegó Es un beso contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Poder llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo esconderlo y estoy que me muero de qué De ser ¡Sí, señor! De mi ser quitaron la amargura Estrenando cara hoy vivo sonriendo Cuando llegaste con tu ternura Volví a ser el niño que pasa contento ¿Cómo dice? En la presencia de su padre Y le cambiaste Cambiaste mi lamento en baile Y te robaste toda mi atención Y te robaste toda mi atención Danzando todos ¿Dónde está la iglesia, Leile? Amo esta vida Amo vivir ¡Canta! Amo esta vida Amo vivir ¡Ustedes! Amo esta vida Y mi vida es Jesús Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó No puedo esconderlo y estoy que me muero De felicidad Que gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo esconderlo y estoy que me muero ¿Cómo cantan los de aquí? Gozo de papá Que por nada se va Gozo de papá Que por nada se va ¡No se oye! Gozo de papá Que por nada se va Gozo de papá Que por nada se va Y no puedo esconderlo y estoy que me muero ¡Oh! ¡Yeah! Por estar aquí en la presencia de Dios En su casa junto a mis hermanos de manantial De felicidad Por estar aquí en la presencia de Dios Gracias.